Muy buenas Isekaiters. No encontré mejor saludo para el canal, pero en cuanto se me ocurra uno nuevo, lo pondré. Pero por el momento voy a usar ese. Antes de empezar el capítulo 2. Quiero darles las gracias a todos ustedes por el buen recibimiento que tuvo la teoría. También muchas gracias a todos los que se suscribieron al canal. Y por último, pero no menos importante, gracias por esos 26 likes. Otra cosa antes de empezar. Para los que se preguntan cuándo va a tardar en subir un nuevo capítulo. Pues no fecha establecida. Inmediatamente se acaba de subir un capítulo, yo ya estoy trabajando en el siguiente capítulo. Solo que como tengo un internet de 10 megabytes, tarda algo en subir el fic. Así que lo conecto en lo empiezo a subir para que sea más rápido. Pero ahora sí, sin más dilación pasemos al capítulo de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Deku caía en cero no Tsukaima? Capítulo 2. Después de aquella persecución y que Deku se diera cuenta de que realmente se encontraba en otro mundo. ¿Se encontraría hablando con Loise en su habitación? ¿La tierra? Preguntaría Loise poco convencida. Así es. Yo vivo en la tierra, en Japón para ser más exacto. Y como te digo. En mi mundo existen los superhéroes, gente con poderes los cuales los usaban para hacer el mal o el bien. También. Explicaría Deku. No te creo. Además, no puede existir otro mundo y mucho menos con habilidades como esas. Diría Loise. A mí tampoco me gustaría creerlo. Pero es la verdad. Le respondería Deku. En caso de que fuera verdad. ¿Qué poder tienes tú? Preguntaría Loise con curiosidad. Pues verás yo nací sin Quirk, o sea sin ningún poder. Cuando cumples los 3 años de edad, tiende a manifestarse tu poder. Pero en mi caso no fue así. Y debido a eso sufrí constantemente de burlas durante la primaria y secundaria. De hecho, mi sueño era entrar a la mejor escuela de superhéroes de Japón. Pero cuando vi al mejor héroe de todos, mi ídolo a seguir, le pregunté si yo a pesar de no tener Quirk, podría ser un héroe. Él me dijo que no. Que yo no llegaría a hacer tal cosa y que mejor fuera un policía. Eso me deprimió. Pero horas más tarde tras un incidente ocurrido, vio mis buenas intenciones, cambió de opinión y me transfirió su poder. Ese poder se llama One for All. Como una antorcha, al igual que una antorcha que pasa de generación en generación, este poder se me fue concedido. Pero explicaría Deku con una cara seria. Lo hice no decía nada, tan solo lo veía con cara de curiosidad. De hecho, antes de llegar a este mundo, yo me encontraba en una pelea bastante intensa. Entre 3 villanos me golpeaban, aventaban, me rompían los huesos. Realmente pasé un mal rato, y yo sabía que iba a morir ahí. Pero ese no fue motivo para rendirme. Yo seguí dándolo todo de mí hasta tal punto que superé mis límites y logré matar a uno de esos villanos. Después de eso me desmayé y aparecí aquí. Terminaría de relatar Deku con una cara de seriedad y firmeza en sus palabras. Otra cosa, ¿puedo regresar a mi mundo? Preguntaría Deku. Me temo que es imposible. Le respondería Loise. 1. Porque eres mi familiar y siempre tienes que estar protegiendo a tu ama. Y 2. Porque técnicamente no existe tal habilidad para poder hacer eso. Diría Loise e igualmente sería. Ya veo. Supongo que no me queda de otra. Diría Deku un tanto triste. Pues bien. Ya que terminamos de hablar. Loise se quitaría la falda de su uniforme para aventárselo a Deku. Sé que tuviste un pasado un tanto difícil, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora eres mi familiar y el contrato es absoluto. Diría Loise mientras se quitaba la camisa e igualmente se la aventaba a Deku. P. ¿Pero qué estás haciendo? Diría Deku bastante sonrojado al ver a Loise semi desnuda. Fue un día bastante agitado así que me estoy cambiando para poder dormir. Diría Loise para posteriormente chasquear los dedos y apagar la luz. Así quitándose la única prenda que le la protegía de ser vista. Deku al ver esto le estaría saliendo humo de la cabeza estilo anime y se taparía los ojos para no ver. No. ¿Por qué haces eso cuando yo estoy aquí? Diría Deku avergonzado. ¿A qué te refieres? Preguntaría Loise. ¿No te causa problemas que un hombre te vea así? Diría Deku mientras se quitaba la prenda que le había lanzado Loise. ¿Un hombre? Tú solo eres un familiar. Diría Loise sin vergüenza alguna. No me consideras mí. Sería interrumpido porque Loise le habría lanzado sus bragas en la cabeza. Así viendo que eran y quitándoselas por la vergüenza. Posteriormente Loise se habría puesto su vestimenta para dormir para así acostarse en su cama. Bien, ahora ve a lavarlas. Diría Loise. Pero. ¿Por qué tengo que lavar tu ropa interior? Diría Deku aún sonrojado. Verás. Yo no creo que pueda lavar tú y quien crees que sea hacer cargo de ti. Interrumpiría Loise a Deku. ¿Eres mi familiar no? Naturalmente tu deber es lavar, limpiar y cosas como esas. También prepara mi ropa para mañana. Así que, buenas noches. Diría Loise un tanto adormecida. Si trabajas bien, serás alimentado. ¿Ser alimentado? ¿Acaso me tratas como un perro? Diría Deku con descontento. Pero Loise no le respondería nada porque se había quedado dormida. Vaya. Suspiraría Deku. Supongo que por el momento tengo que seguirle la corriente. Diría Deku mientras se acostaba en la paja que estaba en el piso. Antes de dormir Deku se pondría a recordar todo lo que vivió en su mundo. Amistades, batallas, profesores. Adiós amigos, adiós mamá. Adiós Uraraka y griega. Adiós. All Mights. Diría Deku en voz baja mientras se limpiaba unas lágrimas que le salían. Y así se quedaría dormido. A la mañana siguiente. Deku se habría levantado temprano para lavar la ropa que le habían dicho. No puedo creer que tenga que lavar su ropa. ¿En serio no le avergüenza? Diría con leve sonrojo. Pero bueno, tengo que acabar rápido para que no se vaya a enojar conmigo. Diría Deku. Después de eso Deku estaría recorriendo la escuela para ver cómo estaba y para ver en dónde podía lavar la ropa. Así llegando al patio de la escuela donde a lo lejos vería una fuente que estaba pegada a la pared. Bien, supongo que ese puede ser un buen lugar. Diría Deku mientras se acercaba a la fuente. Ya después de un rato, Deku acabaría de lavar la ropa. Bien. No me tomó mucho tiempo. Ahora solo tengo que dejarla secar. Después de dejar la ropa extendida nuestro protagonista estaría parado en medio del patio mientras veía como el sol salía poco a poco y a su vez el aire golpeaba su rostro y su cabello. Pues tengo un rato más, así que entrenaré un rato. Por cierto, mis heridas están un poco mejor que ayer. Creo que la medicina de aquí es muy eficaz, pero no superior a la de Recovery Hell. Diría Deku. Pues, a entrenar. Diría Deku con determinación. Así poniéndose a entrenar en el patio. Ya pasando un rato, Deku estaría de regreso en la habitación de Loise. Este pondría la ropa en un lado de la cama y comenzaría a despertarla. Oye, despierta, ya este día. Le diría Deku a Loise mientras la movía un poco. Así Loise despertándose poco a poco. Esta bostezaría y vería a Deku con la ropa rota y aún con moretones. Así asustándose y gritando. Ah, ¿y tú quién eres? Diría Loise agitada y asustada. Deku al ver su reacción igualmente lo habría espantado un poco. ¿De qué estás hablando? Soy Izuku. Izuku Midoriya, el chico que invocaste ayer. Diría Deku exaltado para tratar de tranquilizar a Loise. Ah. Es verdad. Lo había olvidado. Lo que pasa es que desperté y lo primero que vi fue tu ropa desgarrada, así que creí que serías un plebeyo con malas intenciones. Diría Loise más tranquila. Ah, ¿con qué fue eso? Lo siento, es que cuando estaba peleando esta era mi traje que estaba usando. Y quedó todo destruido. Diría Deku viendo su traje. Luego te daré unas cuantas monedas para que vayas al pueblo y te puedas comprar algo nuevo. Después puedes tirar ese. Le diría Loise. Pero. Yo realmente no me quiero deshacer de este traje. Este es mi traje de héroe y es mi único recuerde de mi mundo. Diría Deku con una sonrisa. Sin duda alguna eres un plebeyo. Yo habría tirado esos harapos, pero como quieras. Por cierto, ¿dónde está mi ropa interior? Le preguntaría Loise a Deku. Este. Esa no la la ve por qué. Verás. Eres una sica y griega es una prenda íntima y... Diría Deku mientras agitaba sus brazos y le salía humo de la cabeza. No me creo que te avergüence eso. Diría Loise decepcionada. Es que... Abre el cajón de hasta abajo. Le diría Loise mientras le señalaba con la mirada. Deku abriría el cajón y sacaría la ropa interior, así agarrándola lo menos que pudiera y dándosela a Loise. Así Loise la agarraría y comenzaría a ponérsela. En acto seguido Deku se voltearía para no seguir viendo. A su vez, Loise le aventaría su ropa a Deku en su espalda. ¿Pero qué? Diría Deku para quitarse la ropa que le había aventado. Vísteme. Diría Loise. No. ¿No se supone que deberías de vestirte tú misma? Diría Deku sonrojado y evitando ver a Loise. Cuando hay un sirviente, un noble no se puede vestir por sí solo. Diría Loise enojada. Es que no importa a dónde vea, voy a quedar muy cerca de bien. Entonces te quedarás sin comida. Interrumpiría Loise a Deku. Así Deku resignado, comenzaría a vestir a Loise tratando de evitar ver de frente. Bien, ahora ponme la capa. Diría Loise. Así Deku comenzaría a amarrar el listón que sujeta la capa, así quedando frente a Loise. Vaya, de hecho, de cerca es muy linda. Pensaría Deku. ¿En qué estoy pensando? Estoy muy cerca. Pensaría Deku y de paso desonrojaría. Ya. Ya quedó. Diría Deku. Ok. Vámonos. Diría Loise. ¿Eh? ¿A dónde? Preguntaría Deku. Loise tomaría su varita y diría. A desayunar, novio. Así los dos llegarían al comedor de la escuela. Ah. Ahí viene. Le diría Kirky a Monmorenky. Deku y Loise estarían caminando por el comedor para poder sentarse. Vaya. Que festín tan impresionante. Exclamaría Deku sorprendido. Recorre la silla rápido. Que descortés de tu parte. Diría Loise algo molesta. Ah, sí. Lo siento. Dijo mientras la recorría. ¿Acaso hay alguna fiesta hoy? Todo esto se ve muy delicioso. Diría Deku entusiasmado. En eso Deku voltearía a ver a Loise y vio que le estaba señalando con su mano hacia abajo. Lo siento, es que la pelea de ayer me dejó exhausto y ¿qué pasa? Diría Deku volteando a ver abajo. ¿Es un plato, no? Diría Deku. Solo los nobles pueden sentarse aquí. Diría Loise aún molesta. Los plebeyos como tú se sientan abajo. No hablas en serio. Diría Deku. Este último veía que la gente de alrededor comenzaba a reírse y que Loise comenzaba a enojaré aún más, por lo que este se sentó en el piso. Después todos los alumnos comenzarían a dar gracias por los alimentos en forma de oración. A lo que Deku podía oír. Aún no me creo que en este mundo aún haya este tipo de trato hacia las personas de un nivel social bajo. Diría mientras le daba una mordida al bolillo que le habían dado. Acabando de comerlo Loise y Deku estarían dirigiéndose hacia el patio de la escuela. Se supone que durante la comida los familiares deben de permanecer afuera. El hecho de que puedas comer junto a mí es por una petición especial. Diría Loise. Creo que hubiera sido mejor estar afuera. Diría Deku con una cara de decepción. A lo que Loise se molestaría por eso comentario. Por cierto, ¿qué hacen todos los alumnos afuera? Preguntaría Deku. Ah, los de segundo año no tenemos clases hoy. Esto es para que podamos comunicarnos más con nuestros familiares. Le respondería Loise. Vaya. Diría una voz detrás de ellos. Así volteando a ver quién era. Deku vería un animal rojo con fuego en su cola. Es. Es un Charmilión. Diría Deku sorprendido. ¿Un qué? Diría Kirke confundida. Charmilión. La evolución de Charmander y la prevolución de Charizard. Si no mal recuerdo evolucionaba al nivel 36. Susurraría Deku. No sé de qué estás hablando. Pero esto es una salamandra. Diría Kirke. ¿Y no deberías ponerle una correa o algo? Suelen ser peligrosos. Diría Deku. No te preocupes. Un familiar debe de ser completamente obediente con su amo. Tú no te vas a escapar como otros, ¿verdad Flame? Diría Kirke burlándose de Loise. Métete en tus propios asuntos. Le gritaría Loise a Kirke. Bueno, supongo que es el familiar adecuado para ti. Le diría Kirke a Loise para así irse riendo con su familiar. Esa maldita mujer. Diría Loise molesta y cerrando el puño con fuerzas. Y tú no te quedes ahí parado, ve a buscarme algo de té. Le diría Loise a Deku. Deku sin poder decir nada comenzaría a caminar en busca el té. Pero una especie de ojo flotante se le pondría enfrente de él y este por el susto se haría para atrás, así chocando con una de las tantas personas que había en el lugar. Lo... lo siento. Diría Deku mientras veía a quien había chocado. No te preocupes, estoy bien. Diría la chica. Así Deku levantaría la rebanada de pastel que se había caído para ponerlo nuevamente en su plato. Así la chica vería las runas grabadas en la mano de Deku. Disculpa, una pregunta. ¿De casualidad eres el familiar de la señorita Valier? Preguntaría con curiosidad la chica. Sí. Soy yo. ¿Cómo sabes de mí? Preguntaría Deku. Es que corren muchos rumores sobre el plebeyo que se convirtió en familiar. Respondería la chica. ¿Con qué es eso? Yo realmente no sé mucho sobre las clases sociales de aquí. Eso de plebeyos y nobles es algo confuso. Diría Deku. Las personas que son incapaces de hacer magia son plebeyos y los que sí pueden son nobles. ¿No lo sabías? Preguntaría la chica. Ah, ¿con qué era eso? O sea que tú eres una noble. Diría Deku. Para nada. Yo al igual que tú soy una plebeya que trabaja aquí. Y, por cierto, mi nombre es Siesta. Respondería la chica. Pues mi nombre es Izuku. Izuku Midoriaya. Puedes llamarme Izuku. Un placer conocerte. Diría Deku mientras hacía una reverencia. Así que te llamas Izuku. Pues igualmente es un placer, Izuku. Respondería Siesta agachando levemente la cabeza. Oye. Se escucharía una voz de fondo. ¿Aún no está listo el pastel que pedí? Diría Giche el cual era el que había hablado. Ah, sí. Enseguida se lo llevo. Diría Siesta. Déjame ayudarte con eso. Diría Deku agarrando el pastel. Pero. No te preocupes. Es lo mínimo que puedo hacer. Diría Deku sonriendo. Vaya. Esa chica sí que es amable. A comparación del resto ella es muy buena. Pensaría Deku. Así llegando a la mesa de Giche. Aquí tiene su pastel. Diría Deku mientras extendía su mano para ponerlo en la mesa. Ah. Gracias. También tráeme otro té. Respondería Giche. Por cierto Monmorenky. Tu familiar es igual de bello que tú. Diría Giche. Eres tan halagador como siempre. Diría Monmorenky. Bueno. No puedo mentir ante tus ojos. Diría Giche. No puedo mentir ante tus ojos. Eso no se lo dijo a la chica de ayer. Diría Deku tan solo unos pasos en frente de la mesa. Así siendo escuchado por Giche y Monmorenky. Pero la chica que está aquí no se parece en nada a la chica de ayer. Supongo que debe de andar con dos a la vez. Pobres chicas. Diría Deku vuelve a tus asuntos. Mesero. Le gritaría Giche a Deku. Así es. Te voltearía hacia él. Tú eres. Eres el familiar de Loruise Lacea. Diría Giche. De cuante el grito y la expresión vería que se estaba enojando. Así que por los nervios y para tratar de calmarlo diría. Mu. Muchas gracias por lo de ayer. Así retirándose del lugar. ¿Acaso es una especie de venganza o algo así? Diría Giche. ¿A qué te refieres con venganza? Preguntaría Monmorenky. Mientras Deku se alejaba del lugar veía como entraba e iba pasando Keiti. La chica con la que estaba Giche. Oye. ¿No has visto de casualidad a Giche? Le preguntaría Keiti a Deku. Bueno pues él. Deku miraría hacia el lugar donde se encontraba a Giche y Monmorenky. Así Keiti seguiría la mirada de Deku. Ah. Ya lo vi. Diría Keiti. Esto se va a poner feo. Diría Deku y tragando saliva. Siguiendo la pelea entre los tres. Para finalmente ver como Giche era bofeteado por las dos chicas. Todos los chicos que estaban cerca de la escena comenzarían a reírse por lo ocurrido. Nuestro protagonista solo podía limitarse a ver tal escena. Así Giche vería a Deku con ojos de venganza. Nuestro protagonista se sentiría incómodo por lo que trataría de retirarse del lugar. Pero sería detenido por un grito de Giche. Oye. Parece que no conoces los modales con los que se debe de tratar a un noble. Pues verás. Yo realmente provengo de un mundo donde tales modales no existen. Así que Deku sería interrumpido nuevamente por Giche. Muy bien. Entonces. Te desafío a un duelo. ¿Un duelo? Preguntaría Deku un tanto exaltado. Exactamente. Te desafío a ti. Un simple plebeyo. Además un familiar. Esto por haberme deshonrado y haber hecho llorar a dos damas. Diría Giche. Pero no hice nada. Y en tal caso. Fuiste tú el que las hizo llorar. Diría Deku haciendo reír a los demás alumnos. Espero que estés preparado. Diría Giche señalándolo con su rosa. Te estaré esperando frente a los terrenos de la sacrista. Diría Giche para así marcharse. En eso. Loise llegaría hacia donde estaba Deku. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntaría Loise molesta y llevándose a Deku de su muñeca. ¿Ahora qué hice? Diría Deku un tanto aterrado. No me salgas con eso. Giche te ha desafiado a un duelo y tú estabas como si nada. Diría Loise. ¿A dónde vamos? Le preguntaría a Deku. A disculparte con Giche. Si nos damos prisa tal vez cancele el duelo y te perdone. Deku al escuchar esto se frenaría y le diría a Loise. No quiero. ¿Por qué tengo que disculparme por algo que no hice? Diría Deku frunciendo el seño. Mira, aunque no hayas hecho nada te tienes que ir a disculpar. Aquí siempre se le tiene que dar la razón a un noble. Diría Loise. Eso es lo que realmente me molesta de este mundo. Solo por el simple de hecho de que alguien sea de un nivel socioeconómico más alto que los demás no significa que vamos a darle siempre la razón por más equivocado que esté. Diría Deku un tanto enojado, pero con determinación. Oye, ¿en dónde queda la sacrista? Le preguntaría a uno de los alumnos que estaba por ahí. Ah. Está por allá. Señalaría el alumno. Gracias. Le respondería a Deku. Demonios. ¿Por qué este familiar es tan desobediente? Diría Loise molesta. Unos minutos después. La mayoría de los estudiantes estarían presentes para presenciar el duelo. Vaya. Te felicito por no haber huido del duelo. Diría Giche. No tenía por qué huir. Diría Deku con firmeza. Deténganse. Gritaría a Loise. Giche, esto es una tontería. Los duelos están prohibidos. Le diría a Loise. Están prohibidos entre nobles, pero al ser un plebeyo no hay problema. Bueno, eso es porque no había ocurrido antes algo así. Diría Loise tratando de convencer a Giche. Loise, no me digas que. Este joven plebeyo ha logrado cautivar tu corazón. Diría Giche. No. No digas tonterías. Lo digo porque él es mi familiar. Bueno. Si es por eso no te preocupes. Trataré de no romperlo en el duelo. Diría Giche confiado. Además, no importa lo que digas porque este duelo ya ha comenzado. Diría Giche mientras agitaba su rosa, así cayendo un pétalo. Mi nombre es Giche el bronce. Por eso el golem de bronce, Valkyrie será tu oponente. Deku vería sorprendido al golem recién invocado. Espera quiero hablar conti. Deku sería interrumpido por un golpe que el golem le había conectado en el estómago. Así cayendo de rodillas al piso mientras se agarraba el estómago por el dolor que sentía. Yo. Yo solo quería arreglar esto con palabras. Diría Deku quejándose. En los duelos no se arreglan las cosas hablando. Diría Giche. En eso Luis se pondría enfrente de Deku y diciéndole. Te dije que te disculparas en cuanto pudieras, además, aunque tus heridas sean menores que antes no significa que estás en condiciones de luchar. Diría Loise. Deku solo se dejaría de agarrar el estómago y se levantaría del suelo. Vaya. Parece que me contuve demasiado. Diría Giche. Estaba intentando hablar, por lo que me agarraste algo distraído. Diría Deku. ¿Por qué te levantas? Le diría Loise a Deku un tanto preocupada. No te preocupes. Todo saldrá bien. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. Diría Deku mientras se ponía en pose de pelea. A su vez le saldrían rayos por todo el cuerpo y sus futilas brillarían de un verde más intenso. A su vez, las rumas de guardián que se habían grabado en él comenzarían a brillar. ¿Pero qué? Diría Giche un tanto sorprendido. Bueno, no importa si tan solo te salen algunos rayos. No podrás ganar este combate. Gritaría Giche. Así su golem se impulsaría de manera rápida para atacar a Deku. Pero nuestro héroe esquivaría el golem sin problemas. Loise que ya esperaba el golpe abriría sus ojos poco a poco. Pero vería que Deku no habría sufrido ningún tan. Eso solo fue suerte. Pero ahora trata de esquivar esto. El golem de Giche comenzaría a atacar repetidamente hacia Deku. Pero él los esquivaría sin ninguna dificultad. Para posteriormente dar un salto atrás de él y golpearlo en la espalda y desarmándolo por completo. Algunos estudiantes comenzarían a animar a Deku en vez de Giche. Esto pondría curioso a Giche. Así que sacudiría su rosa varias veces y de ésta caería seis pétalos. De los cuales saldrían sus respectivos goles. Loise estaría impactada al ver lo que su familia había hecho con el golem que había destruido. Pero lo que más le llamaba la atención era que las heridas de Deku comenzarían a ser cada vez menos notorias. Deku vería a los goles que se dirigían a él. Así formándose un círculo y él quedando en medio de él. Deku solo sonreiría y comenzaría a esquivar los golpes de los seis golems al mismo tiempo. Todos los estudiantes se quedaban sorprendidos al ver que un plebeyo podía hacer eso y encima, estar ganándole a un nobel. Después de unos segundos, Deku aprovecharía que todos los golems estaban en fila para después brindar. ¡Sma-a-a-ash! Así golpeando al golem que estaba enfrente de ellos, pero a su vez se crearía una ráfaga de aire hacia atrás del golem. Así desarmando al resto de golems y desapareciendo al instante. Deku se acercaría poco a poco a Giche, así quedando enfrente de él y diciéndole. No importa a cuántos de ellos invoques. Yo los derrotaré a todos. Yo. Yo me rindo. Diría a Giche mientras bajaba la cabeza. Todos los alumnos estarían festejando la victoria de Deku. Loise iría corriendo hacia Deku para así preguntarle. ¿Estás bien? Así es. Te dije que todo estaría bien. Diría a Deku mientras le sonreía a Loise. Así sonrojando de forma leve a Loise. Pero unos segundos después su runa de guardián dejaría de brillar. Así Deku se marearía y posteriormente se desmayaría. A su vez cayendo en Loise. Espera. No me digas que te quedaste dormido. Diría Loise. Oye, pesas. En serio pesas. Quítate de encima. Gritaría Loise. Después de lo ocurrido el director de la escuela se encontraría hablando con el profesor Colberts. Así que estabas en lo cierto. Diría el director. Así es. No cabe duda que se trata de la magia del vacío. Diría el profesor Colberts. Y estas runas definitivamente son de aquella leyenda. Diría el director. La regeneración de Dios. Susurraría el profesor Colberts. Bueno, hasta aquí la segunda parte. Lo repito nuevamente. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Así que ya saben, si les xuto, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún capítulo de este fic. Del cual ya había dicho, abarcaré las cuatro temporadas. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo.